Vamos a ver, tenemos un boss aquí, vamos a derrotar este boss aquí. Hay que hablar con ellos primero, antes de todo, ¿sí? Buenísima, vamos allá. A ver quién me sale por aquí. Venga, 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 entra. Eso. Desafío completado, buena, derrotado. Vamos a ver qué nos dan, qué nos dan. Ya. No me dieron casi nada. No me hagan eso. Vamos a buscar más, vamos a buscar más, más, más. Necesitamos más. Necesitamos hacer más misiones. Necesito completar esto, vamos a ver jefes. Vamos a conseguir este jefes está por acá. Vamos allá. Estamos tan lejos. Vamos a teletransportarnos, mi gente. Una teletransportación breve. Para ahorrar el camino. Seriamente unas monturas con el tiempo aquí. Está allá arriba. O sea, va a tener que dar la vuelta larga. Vamos allá. Vámonos. Y vuela, vuela. Por otro rumbo. Veis, sueña, sueña. Que el mundo es tuyo. Vamos allá. Que lo que, lo que, estamos prendidos, estamos on fire. El juego está de puta madre. Me ha encantado el juego. Uh. Como siempre digo, recojan todos los que encuentren. Sé que a veces se debían un poquito de su camino. Pues yo soy de los que recojo todo Necesitamos más experiencia Para eso hay que coger todo lo que aparezca Vamos allá Vamos por más ¿Dónde cogiste el malvado? Que no te veo ¿Dónde cogiste el malvado? Hay que llevarlo a la vaina esa Pero no sé dónde se metió, no lo veo No lo veo Realmente no lo veo, lo busco después Vamos a ver cómo subo por ahí Vamos a tener que dar una vuelta Pero una vuelta Una super vuelta Pero vamos Perdón, vale la pena Mira, dije que no le dio No, eso es mentira Mira, eso no F Pero una F Para picar piedra El hierro Siempre bueno este Si son los azules Amber es buenísima para eso Vamos a subir Vamos para allá Hay que subir demasiada piedra, mano Pero vamos a ver si logramos subir a nosotros Vamos a buscar la manera de subir más fácil Vamos a ir escalando poco a poco Aquí creo que sale más fácil O por aquí Por aquí Vamos a ver Vamos a ver Y nos fuimos Para lo que nos haya Uh, ok Soldado Fatui Monstruo nuevo Uh Con las cuales manipula energía de cero Bueno, vamos allá Buenísima Uh Buena combo Buen combo Que pampara, mi gente Que maldita pampara Vamos bien Todo lo que brilla se coge Como un templo Aquí, o sea Oh, un templo protegido Que no lo había visto, ¿no? Uf, un boss Otro nuevo Ah, este es el mismo de ahorita Y este Pañón Bueno Son guardias de cañón Bueno, son guardias de cañón ¡Muy bien! ¡Que no! ¡Vamos! ¡Quien! ¡Guapa! ¡Buena equipada! ¡Ah! ¡Buenísimo! ¡Bueno! ¡Oh, shit! ¡Ah, pues este me quiere cocinar vivo, eh! ¡No estamos haciendo nada esta gente! ¡Ah, cambio! ¡Sustitución! ¡Casi, casi, casi! ¡Buenísimo! ¡Buena, buena, buena! ¡Ahí medio duro, sí! ¡Está subiendo de nivel el mapa! ¡Vamos, denmen de todo! ¡Suelten todo! ¡Más bien, más bien, más bien! Ok, una copa hecha de los huesos de bestias desconocidos... Tenemos un par de vainas, eh! ¡Vamos a darle comidita y todo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para otro! ¡Esto está raro aquí! ¡Qué rayo esto! ¡Esta es llave para abrir santuario! ¡Vamos a marcarlo en el mapa! ¡Donde yo estoy! ¡Santuario! ¡De llave! ¡Vamos a ver! ¡Santuario de llave! ¡Vamos a dejarlo ahí! ¡Para cuando yo! ¡Fua! ¡Consigo una llave! ¡Ya yo sé que vengo por aquí! Ok, seguimos nuestro camino, muy gente! ¡Seguimos nuestro camino! No olvides que si te gusto el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir, eh! ¡Fuego contra hielo! ¡Buenísimo! Se fue por ahí... Ok... ¡Toma ya! Vámonos, vámonos... Después tienen que meter como monturas y vainas aquí, realmente... Esto está como un rojo aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¡Ey! Bueno, ¿qué está pasando? ¡Ah, míralo aquí! ¡Es un boss del mundo abierto! ¡Que desaparezca! ¡Muy buenísimo! ¡Ya! ¡No es tan fácil porque estoy level 20! ¡Estoy con los personajes subidos y la equipación al máximo! ¡Todo ya! Ok... Esto es un boss... ¡Menos! ¡Navegar! Desbloqueo... Desbloqueo el sello triple... ¿Cómo lo desbloqueo? Mmm... No me puedo meter para allá, por eso se pone así... Ok... No me puedo meter por esa zona... No me puedo meter el sello triple... Vamos a meter el sello triple... ¿Dónde está el sello triple? Sello triple, sello triple... No me lo marca por más que le quiero dar... Vamos a abrir la interfaz... Ok... Según la... hay tres tribus en los alrededores del cementerio de espada. La tribu de los caníbalos... La tribu del eclipse. Esto podrá haber piratas sobre cómo romper el sello. Ok. ¿Dónde que está la del sello? Vamos a ver, a ver, a ver. Misión rompe el sello de la espada. Esa es la misión. Según la doctora Riomstone, hay tres tribus, ok. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, el eclipse, por aquí no puedo entrar todavía. Entonces, ok, a ver, 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 a ver. No puedo todavía hacer esta. Tampoco. Rango de dominio. Déjame ver algo, déjame ver algo. Creo que estoy medio confundido, pero vamos a ver, vamos a ver. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Like. bem, a ver. jajия. Gracias.